Quiero decirles que están ustedes en casa con la familia UACJ y nos hemos propuesto que su estancia aquí sea de lo mejor. Para la UACJ es una gran distinción ser la sede del mayor evento deportivo estudiantil a nivel nacional y al mismo tiempo tener el privilegio de que sea aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se retome la universidad luego de estos dos años suspendidos por causa de la contingencia sanitaria. Dejemos de ver el deporte como una actividad extracurricular, como algo secundario, para dar paso a una visión integradora, complementaria a la formación disciplinar, tan importante que sus beneficios se proyectan más allá de la cancha o de la pista, impacten su salud y sin duda forman mejores ciudadanos. Por eso debemos de fortalecer el deporte estudiantil universitario para que se le otorgue la importancia que merecen nuestras universidades como formador integral de las y los alumnos, así como consolidar el sistema nacional de competencias para el deporte universitario de alto rendimiento, que deberá redundar en mejores atletas que puedan participar con mayor éxito en el ámbito internacional, como en los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos y en los Olímpicos.